¡Omaira! ¡Omaira! ¡Vamos, vamos! ¡Ayúdenme por favor! ¡Ambulante! Atención porque en las últimas horas se registró un aparatoso accidente de tránsito en el que resultaron gravemente heridas tres personas, en ellos registrados en inmediaciones del municipio de Curumaní, Cesar. En el kilómetro 24 de la vía secundaria en la trocha de Verdecia, en el municipio de Codazzi, Cesar, un joven murió tras haber sufrido un accidente de tránsito, que trata de Pedro Sierra Rieta, de 26 años, conocido como Pello, el cual se desplazaba como acompañante en una camioneta, la cual chocó contra un árbol quedando lesionado, por lo que fue trasladado a un centro de salud en donde falleció. En el mismo vehículo se movilizaba Diener Andrés Valderrama Costa, de 28 años, quien resultó lesionado presentando fisura. Ana Rosa Contreras Estrada, de 29 años, quedó herida con politraumatismo y trauma abdominopélico, remitida para la ciudad de Valledupar, ya que se encuentra en estado de gestación. Carlos Alberto Cortés y Fuentes, de 22 años, resultó lesionado presentando politraumatismo, trauma toráxico, trauma abdominal y dorso lumbar. Según el reporte de las autoridades, los lesionados fueron trasladados hacia el Hospital Municipal de Codazzi y se encuentran estables. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.